Somos Papa a la Lata, necesitamos de su ayuda. Hola, ¿cómo están? Soy William López, dueño de Papa a la Lata, una empresa fundada en el año 1998. Nuestras líneas de producción son Papa Cabello de Ángel, Papa en Obuela, Trocillos y la línea de Estruzados de Maíz. Hoy más que nunca necesito la ayuda de usted. La semana pasada me contactó un contratista para comprarme lo que iba a ser el negocio más grande de la empresa. Veinte mil docenas de Papa, entre Piquetodo y Papa Lonchera. Veinte mil docenas. Fueron veinte días de mucho sacrificio y trabajo. Pero en el momento que fuimos a entregar la mercancía, nos dimos cuenta que todo esto era un montaje. Era un robo, era una suplantación de identidad. Gracias a Dios no nos pudieron hacer nada ni nos robaron la mercancía. Entre la alegría y la tristeza, quiero presentarles a mi empresa Papa a la Lata. Trabajamos y dependemos más de treinta y cinco familias de esta empresa. De verdad quiero pedirles un favor, que nos ayuden de todo corazón. Necesitamos vender esta mercancía. Cumplir con muchas obligaciones que adquirimos a raíz de este supuesto contrato. A que nos compren cualquiera de nuestros productos, Piquetodo o Lonchera. Nos pueden comprar desde una docena o nos pueden hacer pedidos por mayor. Necesitamos de la ayuda de ustedes. En esta empresa somos más de diez madres, cabezas de familia, que dependemos de este trabajo. Y necesitamos de su ayuda. Queremos que nos colaboren para que la empresa siga funcionando y nos puedan dar el empleo que nosotros queremos. Así que esperamos contar con ustedes. Somos más para la Lata, porque es el Estado de la Lata.